Deportivo Cali y Melgar, ¿qué hace Melgar jugando la Copa Sudamericana? Coincido plenamente, ¿qué hace Melgar jugando la Copa Sudamericana? La verdad que no entiendo, es inexplicable, no hay razón para decir por qué Melgar juega la Copa Sudamericana. En la Copa Sudamericana solo clasifica el primero, y Melgar siendo un equipo peruano, en una liga que no lo acompaña, le ganó un equipo de Uruguay, un equipo de Brasil y un equipo de Argentina. Así que más respeto con Melgar que está siendo un campañón, y ojalá le gane Deportivo Cali para que no digas nada, para que no digas nada.